A toda la gente de Guerrero, a toda la privada de aquí de Santana California Un saludo a todos los camaradas Galle, Silvestre, Pato, Balmica, Vidal Los que siguen a la MG Norteño MG, va para arriba y puro para adelante compa Y arriba el cartón, compa Y arriba la comunidad Y van hasta la comunidad ¡Vamos! Música Me vas por un momento Me vas diciendo que vuelves Que vuelves pronto a quererme más Música Me vas y yo presiento Música Que aquí se acaba todo Que ya mi vida no volverá Música Que suerte haría Tener y olvidarte Queriendote así Música Música Que suerte haría De estar tan perdido Y volver a caer Música Que suerte la mía Que suerte ha caído Volver a caer Música Que suerte haría Música Que suerte haría De estar tan perdido Y volver a caer Música 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 ¡Gracias! Amor, amor sagrado Así me lo habías curado Ante una virgen, ante un altar Saliste igual que la otra Juraste muchas cosas Y al verme herido también te vas Y eso es de la mía Tener que olvidarte, queriéndote así Es mi agonía estar tan perdido Y volver a perder Después de la mía Después de la mía Volver a sufrir Que triste asumía de estar tan perdido Y volver a perder Ahí quedó 3, 4 Un saludo ya para mi camarada Iván Hernández Y para mi camarada Iván Atilado Gascon Y ahí nos vemos compa Y la novia Y para mi novia pues Jamie que me arrepiento ¡No! ¡No!